Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Casey Knowledge presentando Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español de alto valor para ti, para que puedas tener cápsulas con poca información que te ayuden a tomar decisiones y también te sirvan para entender algunos temas relevantes. El día de hoy yo quisiera hablarte del tema de variación. ¿Qué es la variación de un proceso? O mejor dicho, la variación en los resultados que genera un proceso. Por ejemplo, si tú estás llenando botellas de un litro en una máquina, en condiciones normales, pues uno pensaría que todas las botellas tienen un volumen de un litro. O si a ti te prometen que te van a entregar una pizza en 30 minutos, tú podrías estar pensando que todas las entregas se tardan 27 o 28 minutos. Pero esto no necesariamente es cierto porque la variación existe. Si yo agarro 100 botellas y mido su volumen, seguramente me voy a encontrar que no todas tienen exactamente un litro o mil mililitros. A lo mejor tú dirías, bueno, bueno, pero están dentro de un rango que se considera como de calidad aceptable. Mientras estén en más o menos tantos mililitros, se considera que la botella es de calidad. Estoy de acuerdo contigo, pero tú tendrás que estar de acuerdo conmigo que la variación existe. Es decir, no está tan fácil que todo te salga exactamente igual. Y aunque la pizza esté lista en 15 minutos y tú le estés pidiendo siempre al mismo domicilio, no siempre llegan en el mismo minuto segundo. A veces llegarán un minuto antes, a veces un minuto después. Pero tú aceptas que ese rango de tiempo, esa variación en los tiempos, se considera aceptable. Es decir, tú dirías, así es el proceso. Y entiendo que a veces o salga un poquito más llena la botella o llegue un poquito después el de la pizza. ¿Por qué? Pues porque hay variables que yo no puedo controlar al 100% y por lo tanto existe la variación. Pero mientras tú tengas controlada esa variación, créeme, vas a tener controlado el proceso. Es muy importante no sólo conocer el centro de una variación, el centro de un proceso, sino también conocer el ancho de ese proceso. Entonces te voy a... vamos a utilizar el día de hoy este aparatito que se le conoce como el Quincunx. Entonces el Quincunx nos va a ayudar a que entendamos mejor qué es este concepto de variación. Inclusive vas a entender la diferencia entre muestra y población. Este aparatito que tú ves aquí, lo que tiene es un embudo. Aquí lo puedes ver. Tiene un embudo por donde van a caer las canicas. Y lo que tenemos también es un conjunto de clavitos aquí que están alternados que nos van a generar variación. Estos clavitos lo que significa o lo que representan son las variables que yo no puedo controlar. Ya están. Son del entorno o son del mismo proceso, pero ahí están. Entonces voy a empezar a tirar unas canicas. Va a haber variación. Y el embudo está alineado aquí. Es decir, aquí es donde yo quiero que le atinen las diferentes canicas del proceso. Esto ya está dado y lo vamos a tratar de hacer así. Muy bien. Este embudo entonces está alineado para atinarle aquí. Aquí es donde le está tratando de apuntar. Vamos a ver qué pasa. Si te das cuenta, condiciones normales. Yo nunca moví el embudo, el embudo rojo. Siempre el proceso le está tratando de atinar a un punto. Sin embargo, generamos variación. Y esta variación se debe a que hay clavitos aquí que me generan. Estos son variables que yo no puedo controlar. ¿Está bien? Pero lo importante es que yo sepa que esta máquina, en este caso, está llenando las diferentes botellas con un determinado ancho. Y este ancho yo lo puedo ver. Es decir, yo puedo decir que las botellas me están saliendo entre este tiempo y este. Esto es lo que podemos decir es el ancho de estos datos. Es la dispersión de los datos. ¿Está bien? En inglés sería the spread of the data. Mismo proceso, misma situación. Vamos a volver a hacer el mismo ejemplo. Vuelvo a tirar mis cánicas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Tal vez tú dirías, bueno, ¿por qué no son iguales si es el mismo proceso? Bueno, es que los procesos que tienen variación, yo estoy tomando una determinada muestra, pero no quiere decir que todas las muestras sean iguales. Más sin embargo, las características de esta muestra son similares. Tú puedes ver en esta segunda muestra que el centro es muy parecido. ¿Es correcto? Y el ancho también lo podemos nosotros verificar si quieres. El ancho del proceso también es muy similar porque corresponden al mismo proceso. Pero hay una variación en el proceso. Y sí, los datos tienden a ir aquí. La mayoría de los datos está por aquí. Y yo creo que esto también tú lo puedes validar. Es decir, por aquí está el centro donde le trata de atinar el proceso o hacia donde está calibrado. Hagamos una tercera muestra. Muy bien. No son exactamente iguales las tres muestras. Sin embargo, tú puedes verificar que están teniendo el mismo centro, más o menos, pero el ancho del proceso es más o menos el mismo. Entonces, es muy importante entender que la variación existe. Yo no he movido nada. Es decir, el proceso está apuntándole al mismo lugar. Existen variables que no controlan, que son los clavos. Y las canicas están saliendo de manera uniforme. Muy bien. La variación existe y en los procesos sí tratan de atinarle a un punto. Este es lo que se conoce como tendencia central. Es decir, las canicas tratan o tienden a ir a un determinado punto. Y ese determinado punto es el centro. Es este centro que coincide hacia donde le está tratando de atinar nuestro proceso. ¿Está bien? Y el segundo es lo que se llama la dispersión. ¿Hasta dónde se está yendo a la izquierda o hacia dónde se está yendo a la derecha mi proceso? Si fueran los litros, ¿verdad? La botella, ¿cuánto es lo menos que tiene la botella y cuánto es lo más que tiene la botella? Y si fuera la repartición de pizzas, uno diría es el tiempo más rápido y los tiempos más tardados de este reparto. Pero como esto podemos hablar de distancias, volúmenes, diámetros, ¿verdad? Que son lo que medimos en los diferentes procesos, tiempos de servicio, calificaciones, evaluaciones y demás. Ahora lo que quiero es que te fijes qué basa si yo lo que hago es sumar las tres muestras. Es decir, tratar de decir, bueno, tomé una muestra mucho más grande de una determinada proceso, población o conjunto de datos. Vamos a ver qué pasa. ¿Lo puedes ver? No necesariamente se modificó el ancho porque el proceso en las tres muestras es el mismo. Pero en la medida en que tenemos más datos, ¿qué figura tiene esta distribución de canicas? ¿Cómo se distribuyeron las canicas en un volumen, en este caso de tres muestras? Pero mi objetivo es que tú veas que existe la variación. Y si tomas un dato, un número de datos considerable, tú puedes ver la forma que tiene la manera en que se distribuyen los datos de este proceso. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene forma de campana? Por esto es que cuando hay una variación en condiciones normales, es decir, no estuve moviendo el embudo, siempre fueron las mismas condiciones de trabajo, podemos decir que existe una tendencia central del proceso. El proceso está calibrado para que la mayoría de las veces estés por aquí. Más sin embargo, como no controlo todas las variables, entonces algunas canicas caen de un lado izquierdo y algunas canicas caen del lado derecho. A veces terminas un poco antes, a veces terminas un poquito después. Pero la mayoría de las veces vas a terminar en este tiempo o vas a tener este diámetro o vas a lograr esta distancia. Y en condiciones normales, las distribuciones o la dispersión de los datos tienen la forma de una campana. La función matemática, que nos ayudó a decir conforme voy avanzando en X, cómo va evolucionando en Y y luego cómo vuelve a bajar, que en este caso sería la función de la campana, pues fue calculada por primera vez por un matemático Gauss. Y es por eso que también se le conoce como las campanas de Gauss. Espero que en este video, esta explicación de la variación, te haya ayudado a entender que hagamos lo que hagamos. No podemos controlar el 100% de las variables de un proceso o de una actividad. Por lo tanto, siempre vamos a tener variación. Espero que te haya gustado este video. La verdad nos da muchísimo gusto contribuir con ello. Suscríbete por favor. Toca la campana para que recibas notificaciones. Y definitivamente, compártenos, haznos un like y por supuesto, escríbenos comentarios. ¿Cómo aplicarías esto en tu trabajo? ¿Cómo lo has aplicado? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué preguntas te gustaría que nosotros te contestemos? Tenemos la experiencia, tenemos el acervo y tenemos la capacidad de poder ayudarte en Keisen Consultores. Si estás interesado, contáctanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!